Por suerte, ya arrancando la segunda parte del año a nivel de torneos, estamos dándole preferencia a los atletas sub-18, pues en pocas semanas tendremos ya el nacional sub-18 y a fin de mes el sudamericano de dicha categoría. Por lo tanto, siempre es una alegría recibir las delegaciones de los distintos puntos del país que obviamente viven esta fiesta. Bueno, sudamericano que se espera participar, ¿con cuántos atletas? Bueno, estamos todavía en el periodo de clasificación, ya en este momento hay seis atletas clasificados y esperemos que algunos más en el correr de este próximo mes completen un cupo en torno a 10 atletas más o menos, que va a ser en Paraguay, en la ciudad de Encarnación. Y bueno, como los problemas que hemos tenido el año pasado y este año con el tema de las restricciones, de migraciones, esas cosas, pero Uruguay va a estar presente. A nivel de primera categoría hay atletas que en este momento están en Europa, como Débora Rodríguez y Emiliano Laza, que inclusive compiten este fin de semana en Italia, en los próximos días los harán en otros lugares, inclusive en el caso de Emiliano Laza competirá en Bélgica, en la Damian League, lo cual habla del nivel de nuestros atletas. Y aquí, obviamente, ya se empiezan a gestar los torneos que durante este semestre van a ser muy coloridos.